El mismo a todos gente que estáis, soy MisterClaro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente es un día triste, la verdad, es un día bastante triste y es que básicamente lo mejor que vais a ver en el vídeo es mi cara Por eso es triste Básicamente el día de hoy ha salido un modo de juego nuevo que es solamente hexagonía sin gravedad Básicamente para una comparativa es que te peguen una paliza, yo creo que es incluso mejor que este modo de juego Bueno gente, espero que disfrutéis mucho del vídeo de hoy, o no, la verdad, yo no voy a disfrutar mucho la verdad con el vídeo de hoy jugando a este modo de juego Pero voy a traeros una victoria porque sois vosotros Si fuese por mí estaría ahora mismo jugando un show principal tranquilamente Ay Dios mío, ¿dónde me meto? En fin gente, dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo Vamos a ganar la partida, vamos allá Vale gente, primera ronda, vamos allá Madre mía, tengo menos expectativas en este modo de juego, pero tan pocas Tengo tan pocas expectativas de ganar una partida que no sé cuánto voy a tardar la verdad Vamos a ver gente Lo que voy a hacer para empezar es correr porque es que ir por aquí la verdad es que no tiene mucho sentido Voy incluso a correr varias capas más abajo, ¿sabes? Voy a ir por aquí, por aquí Voy a seguir tirándome para abajo Voy a ir rompiendo todas las capas más o menos bastante Para que cuando caigan, pues que sea más rápido la partida Porque es que si no, madre de Dios Me han muerto dos ya, what? Han muerto tres, ¿qué coño? ¿Qué está pasando abajo? Voy a mirar, a ver ¿Qué pasa abajo del todo? Están abriendo todo lo de abajo, ok, entiendo Eh, pero no hay nadie más abajo Ah, sí, sí que hay gente abajo Vale, hay gente abajo Voy a romper todo el amarillo esto Para que no se pueda quedar nadie aquí en esta capa Y bajen ya directamente al azul Y ya al azul porque se maten todos, ¿no? ¿Cómo han muerto tres personas? Ya no entiendo Vale, esto por aquí, esto por aquí Perfecto Saltamos por aquí en medio No queda casi nada azul ya, en plan los de abajo Ya han muerto los dos, ¿no? Pues vale, eh, ok ¿Qué queréis que os diga? Pues ya está Primera ronda pasada Vale, siguiente ronda Cinco eliminados también Eh, vamos a hacer lo mismo Vamos a ir corriendo desde aquí Bueno, voy a bajar una capa al azul Para cuando bajen todos estos Poder, ¿no? Poder hacer que se caiga más gente todavía Vale Hay gente bajando a la capa de abajo también A la amarilla Esto por aquí Vale, ya ha bajado el mundo Vamos a la lila O sea, lo importante es eso Ir bajando rápido O sea, rollo ir limpiando ¿Sabes? Es que si no Madre mía Es bastante aburrido este modo, la verdad Es bastante aburrido Para lo difícil que es ganar una partida Al final este modo Hay modo de juego que se farmean muchas victorias Aquí yo creo que no sale ni rentable Farmear win Pero es que Sí, puede ser que le pillas el truco Ganes muchas partidas Pero hostia, te sale rentable Aburrirte en este mapa Saltando con gravedad No sé No sé si te sale muy rentable La verdad farmear wins en este mapa Vale Esta gente está corriendo Vamos a bajar por aquí Limpiamos el lila también Ha muerto ya uno Creo que no queda Bueno, está limpiando la zona azul También la de abajo del todo Vale Esto por aquí Vamos a limpiar también Zona amarilla de abajo Limpia, 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 limpia Limpiamos zona amarilla Vale No sé si ganaremos la primera partida Pero bueno Si la ganamos Pues mira Lo bueno del mapa Por lo que estoy viendo Es que es la versión gigante Del mapa Porque en hexagonía Con gravedad Suele tocar la parte de abajo azul Suele ser la pequeñita ¿Sabes? Entonces es más complicado Porque la gente puede pasar Por ejemplo Desde aquí ¿Sabes? Desde esta baldosa de aquí A lo mejor Puede llegar a la otra punta del mapa Esto es enorme Esto es imposible ¿Sabes? Vale Bueno Me paso para el otro lado Tranquilamente Vale Pues Creo que ya estamos en la final Si es igual que en la eliminación Del modo de hexagonía Sin gravedad O sea Con gravedad Perdón Debería ser final ya Vamos allá gente Espero que no se ponga pequeñito El mapa Ok Pues Aquí estamos Vamos a Vamos a darle A ver Estamos en la final Soy el único de PC En la partida Que Pero Son todos de play Menos yo What the fuck Que locura Vale Pues nada Veremos a ver que pasa Es que Que locura De prueba Voy abajo Voy a ir bajando Y limpiando Porque es que Madre de Dios Si tiene pinta De ser esto El mapa grande Porque Parece que cuesta Bastante limpiar Las zonas Vale Esto por aquí Esto por aquí Vale El final Va a ser Bastante justo Pero bueno Veremos a ver Que tal En el momento Estamos todos Aquí en la amarilla Abajo también Hay gente en la azul En la lila No hay nadie Creo todavía No parece No parece que haya nadie Si le quito esta Se cae No Que mala suerte Venga Cállate ya Bueno Pues no se cae Vale Se han quedado Bastante escasías Bueno Se van a caer Igualmente Debería empezar Ya Intentar Bueno Caer un montón De capas todavía No merece la pena Es que no merece la pena Quedarse en ningún sitio A aquella zona Puedo llegar Que le pasa A este tío Eh A ver Nah No llevo ni de Pero ni de broma Pero bueno No pasa nada Vale Eh Capa amarilla Están limpiando Capa azul No hay nadie Todavía Eh Vale Aquí si que Ya deberíamos Intentar a lo mejor Hacer que Se cayese Alguien Y tal Para quedarnos sitio Ya arriba Que quedan solo dos Capas Y la amarilla Casi no hay nada Es enorme La plataforma azul Tío Que locura Es muy grande Vale Este tío Viene para aquí Entonces yo me piro Para aquí La zona amarilla Ya no existe Es que Que locura Es para ganar Esta partida Madre de dios Que random Que cosa Que cosa Más random Ganar esto Vale Pues nada Cada final Que pasa Quien se apunta Que se hace Aquí A ver Están separando Medio No me gusta Mucho A ver Que hacemos Hay mucha gente Corriendo por allá A ver Este tío Se va Hacia el otro lado Ok Ok Esto de aquí Venía por aquí Vale Esto de aquí Limpiamos aquí Imposible Es que es imposible Es que vaya a programar Sumamente a random No vale Ok Ha ganado Marcos Pues felicidades Marcos Muy bien Vamos a la siguiente partida A ver que A ver que pasa Ya mira Si ya Ya se las quitan Vale A ver Ha muerto otro Venga va Última gaba Que hacemos Sin ganas A ver Me gustaría saberlo Guay Pensaba que moría ese Si este pavo se pira Si este pavo se pira Podemos hacer una cosa Podemos hacer una cosa Bastante inteligente Que es La siguiente Uff No te vengas aquí No me hagas esto He perdido por su culpa Tío Hay que llegar allá Es la única forma de ganar No llego Es que Que rabia Que rabia Dios Este modo Es imposible Ganar Tío No hubiese ganado Ahí en esa zona Ni de broma Pero mira lo que tiene Este tío Pues vale Segunda partida Vamos para la tercera Bien A ver Que hay que hacer En esta partida Viene una planta Para aquí Este tío Se queda aquí Vale Bueno Ahora romperán Todo eso de ahí Bueno Capa final Vamos a ver Va La clave sería ¿Cuál es la clave? No sé tío Es que la clave es Quedarse en la zona Más grande Y tener suerte No hay más Vale Hay un pingüino Allá Mira el tío Ese va aquí No me gusta Uh Qué buena Cómo lo he matado Vale Si quito esto Yo creo que Esos de ahí No llegan aquí O sea Si quito esto de aquí Esos están muertos Me faltan Me faltan solo Estos dos Vale Buena Buena Ojo Ojo Gano Gano Let's go Vamos GG GG He jugado muy bien Joder Pues nada En la tercera partida Gente Nos llevamos La victoria Es un modo de juego Que solamente vais a ver En una ocasión En este vídeo No vais a verme jugar Este modo de juego Nunca más Porque es horrible En plan Es muy muy horrible Y nada gente Dejar un like Que se agradece mucho Suscribiros al canal de YouTube Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao Adiós Chau